La pareja conformada por Yasmín Elizondo y Laura Flores Estrada, el abogado Marco Castillo y los testigos del matrimonio realizado en 2015, no serán acusados por matrimonio ilegal ni falsedad ideológica. Esto porque la Fiscalía aplicó sobreseguimiento en el caso. La resolución se dio tras la audiencia preliminar realizada la mañana de este martes. La resolución del caso ha sido el dictado de un sobreseguimiento definitivo que el juez penal dictó de manera oral hace escasos minutos y la razón que se ha dictado es por atipicidad de los hechos acusados. Ha sido criterio del Ministerio Público y criterio de la Defensa y fue acogida por el juez que los hechos acusados devienen atípicos en razón de la aplicación de la sentencia de sala constitucional que acoge en todos sus extremos la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto pues torna atípico totalmente la conducta que se venía endilgando a las personas acusadas. Las partes involucradas celebraron el hecho de que la resolución es vista no solo como un triunfo personal, sino también otro avance en el respeto a los derechos humanos. El paso final que nosotros tenemos que dar es lograr el respeto. Y creo que este es un paso muy importante, no solo por lo que la sala constitucional dijo, sino también por lo que es la sentencia del juez. Esta sentencia del juez es extraordinaria. Nosotros tenemos un restaurante, se llama Árbol de Cedo, y es un restaurante, bueno, abiertamente donde se reciben a todas las personas. Ahí es donde nosotros hacemos nuestro activismo también y somos una familia. Entonces, básicamente seguir adelante con normalidad, con tranquilidad. Pues ahora es la lucha por buscar la igualdad en muchos más temas que competen a la comunidad LGTBI, o sea, más derechos que buscamos para que seamos cada día más iguales. El caso se resolvió en los tribunales de San José.